Yo soy el mejor de todos Yo soy el dueño de la razón Me importa un pepino el presente Yo quiero ser tu presidente No me importa que no me vote Yo tengo el medio para lograrlo Soy un bruto cuando quiero algo Por encima de todo yo seré tu presidente Si nadie quiere darme su voto Me importa un vedo, me agarro a otros Independientes, nacionalistas Cualquier compadre entra en mi lista Daremos todo para liarla Y no me importa ir a cagarla Hay una cosa que tengo pendiente Ganar el sueldo de presidente Y si hay muchos que no les gusta Lo siento mucho, no será mi culpa Todo se arregla con otra gente Cueste lo que cueste, yo seré presidente Si nadie quiere darme su voto No me importa un bledo, me agarro a otros Independientes, nacionalistas Cualquier compadre entra en mi lista Quiero salvar a España de la corrupción Quiero salvar a España de la corrupción Quiero salvar a España de la corrupción De los otros, claro Si nadie quiere darme su voto Me importa un bledo, me agarro a otros Independientes, nacionalistas Cualquier compadre entra en mi lista Yo quiero ser presidente Tengo que ser presidente